¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. ¿Sabían que Botticelli, famoso por su obra de temas paganos, trabajó en la decoración de la Capilla Sextina? Les platicaré de ello mientras dibujo. Alessandro Di Mariano Divani Filipepi, conocido como Botticelli, inconfundible sin el apodo infundado en la obesidad delineada como barril de su hermano, vio la luz un primero de marzo de 1445, en el barrio florentino de trabajadores de la Raval del Sorferino, el menor de cuatro hijos del curtidor Mariano y su esposa Esmeralda. Testigo de la llamada Edad de Oro de la Florencia del siglo XV, el llamado 480, bajo el manto protector de la familia Medici, dirigió su mirada y pincel lejos del naturalismo que en ese tiempo imperaba entre los artistas italianos a un delicado, expresivo, etéreo estilo inconfundible donde sus rostros femeninos, impregnados de misticismo, igualan las Madonas o la Virgen María a las diosas mitológicas, creando con ello el estereotipo idealizado de la mujer florentina, basado en esa mujer, diosa, musa, cercana a su pincel y lejana a sus deseos, Simonetta Vespucci. Parte de su originalidad radica en materializar su sensibilidad en grandes formatos, exclusivos del celo religioso, combinando temas paganos con cristianos estéticamente, mientras la detallada decoración es una clara herencia del estilo gótico tardío de la Edad Media, una época aparentemente obscura. Según recuerda la historia, fue aprendiz y ofebre con su hermano Antonio hasta los 14 años. Mientras que, entre los sonidos del taller, un eco perdido encontraba refugio en los oídos sordos de Sandro, la voz de su padre que desaprobaba su inclinación en convertirse en artista, por considerarlo extravagante, un individuo nuevo para la época. Mueca de desaprobación que Sandro transformaría en una pincelada de orgullo al convertirse en el protegido de Lorenzo de Medici, apodado el Magnífico, patrono de las artes y mecenas de genios universales como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Banquero, estadista, diplomático, filósofo, poeta y gobernante de la República Florentina, icónico miembro de una rica familia de mercaderes. Lorenzo sería el bisabuelo de una figura del siglo XVI rodeada de obscuras leyendas. Catalina de Medici, la reina negra, a quien el astrólogo y médico Nostradamus predeciría las violentas tragedias que la acompañarían. Botticelli continuaría su aprendizaje de 1464 a 1467 como alumno del fraile Filippo Lippi, artista florentino cuya delicadeza de su dibujo influirían en él, junto a otros artistas como Donatello y Masacio, con la monumentalidad de sus frescos en una realidad donde la influencia de la inspiración caminaba de la mano de cada artista, dejando ecos de sus pasos en una inmortal Florencia donde envidias y conspiraciones forcejeaban con destreza entre toda la sociedad en los rincones de concurridas plazas y palazos. Es en esta sociedad pequeña y su gran gremio de artistas que sus pasos frecuentarían el taller de Andrea del Verrocchio, donde trabajaba un joven Leonardo da Vinci de 17 años, albergando su taller a dos genios que dejarían su presencia imborrable en los siglos por venir. Su vida, como la de otros grandes artistas, quedaría inmortalizada por Giorgio Vasari. En su libro, Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, cronista de una recolección de leyendas, anécdotas y por el cual sería considerado el primer historiador de arte, atribuyéndosele además el término renacimiento. Ese movimiento de renovación artística como respuesta a una visión dogmática innegable centralizada en la iglesia y cuyo interés toma sus cimientos en la cultura antigua clásica, el humanismo y el hombre como centro del universo, donde el mecenazgo y el intelectualismo potenciarían la creación y vida de obras inmortales por grandes genios de la historia del arte. Es en este periodo donde aparece el artista. Vasari, arquitecto, pintor y escritor, construiría los Sufizi, emblemático palazzo de los Medici construido en 1560, que albergaría las oficinas administrativas y judiciarias, conocido como Los Oficios. Actualmente un museo con una de las colecciones de arte más antiguas del mundo. Para 1470, Botticelli, dirigiendo su taller, comenzaría una serie de encargos para la familia Medici. Fue Pierre Francesco, primo del Magnífico, para quien el artista realizaría una de las más emblemáticas de sus obras, La Alegoría de la Primavera. Sus obras, abundante en los mitos de la antigüedad, permitieron el nacimiento de Venus, donde el rostro lejano de su musa como mujer ideal del neonoplatonismo, corriente artística y filosófica extendida en la época, tiene un origen humano, Simonetta Vespucci, deslumbrando al artista y a toda Florencia. Inmortalizada y desnudada en la piel de Venus, retrata a la diosa emergiendo de una concha. Hija de una rica familia de comerciantes de Génova y esposa de Marco Vespucci, familiar del explorador Américo, Simonetta llegaría a una Florencia donde su icónico duomo o su iglesia principal mantenía su cúpula en construcción, mientras observaba el ir y venir de una efervesciente ciudad sensible y abundante de artistas. Llamada la Vela Simonetta, sus admiradores incluían a los armados Medici. Sería Giuliano, a través de una justa, combate popular en el siglo XV entre dos contrincantes a caballo y lanza, quien declararía su amor vencedor. Botticelli los inmortalizaría en Venus y Marte, en 1483, actualmente en la Galería Nacional de Londres. La joven fallecería de tuberculosis un 26 de abril con 23 años. Su amante la seguiría el mismo día, dos años después asesinado en la Conjura de los Passi, el conocido complot para quitar del poder a los hermanos Medici. Botticelli, no inmune a sus encantos, llevaría su rostro en sus obras por el resto de su vida. Tras la recomendación de Filippo a Pedro de Cosme, padre de Lorenzo, su antiguo alumno realizaría, entre otras obras, el famoso Retrato de Hombre con la Medalla de Cosme el Viejo, en 1474. En la Adoración de los Reyes Magos, son retratados varios miembros de la poderosa familia Florentina. Es en esta pieza, en el extremo derecho, donde aparece un personaje que se cree es un autorretrato del artista. Irónicamente, Botticelli albergaría posteriormente en su taller al hijo de su antiguo maestro Filippo con la monja Lucrezia Butti, filipino lippi, llamado el Gran Sandro. Era considerado por algunos como un neurasténico, trastorno neurológico afectivo relacionado a la debilidad del sistema nervioso, donde se experimenta debilidad, fatiga, depresión, incapacidad para relajarse, entre otros. Sin embargo, su obra, ampliamente conocida, guarda más secretos de su personalidad y vida. Se sabe era un hombre de trato amable y alegre, pero terror hacia el matrimonio, comprometiéndose fielmente con la soltería. En 1491, formó parte del comité que decidiría la fachada de la Catedral de Florencia, participando más adelante en la decisión donde se colocaría al colosal David con su mirada escrutadora, la escultura de mármol del genial Miguel Ángel. La belleza y delicadeza de su dibujo en el manuscrito de la Divina Comedia de Dante Ligieri, poema que narra el viaje de su autor florentino a través del infierno, purgatorio y el paraíso, bajo la guía de Virgilio, el poeta romano, son conservados en la Biblioteca del Vaticano y en el Gabinete de Dibujos de Berlín, Alemania. En ese tiempo, un autoiluminado, obscuro, Girolamo Saraboranola, el fanático y polémico monje dominico, enemigo del lujo superfluo, la sodomía, depravación y la corrupción, presionaba sutilmente a los florentinos para despojarse de sus objetos pecaminosos en las llamadas hoguera de las vanidades, el 7 de febrero de 1497, durante la fiesta del martes de Carvabal, apoyado por sus seguidores llamados Piañone o Llorones. Estos invaluables objetos condenados por la iglesia a la destrucción incluían elaborados vestidos, maquillaje, instrumentos musicales, manuscritos, tapices, libros y obras de arte, que llegarían a incluir obras del gran Giovanni Boccaccio, autor del libro El de Camerón, una de las obras maestras de la literatura universal. El llanto de las llamas negándose a la destrucción y profanación de los tesoros artísticos alcanzaron los santos oídos papales, Alejandro VI, el corrupto y controvertido Rodrigo Borgia, padre de Juan, César y Lucrecia, la cruel y sanguinaria familia, gran devoto de lujos y placeres terrenales, quien con voz condenatoria excumulgaría por herejía y sublevación, alcanzando al monje en forma de llamas, siendo ajusticiado y quemado vivo en la hoguera, dentro de la Plaza de la Señoría el 23 de mayo de 1498, mismo lugar donde se consumieran los objetos de deseo, como revancha de las mismas llamas que se negaban a participar de sus obsesiones en la profanación del arte. César Borgia, o Césare Borgia, en italiano, instituto noble, militar y político, fue el modelo por el cual Maquiavelo se basó para crear su obra El Príncipe, joya de la literatura universal. La locura de las hogueras se desenvolvió en el marco de un siglo XV agonizante, donde el terror al juicio final, la expansión del llamado mal francés o sífilis por las tropas francesas del rey Carlos VIII, aunado a las derrotas y pérdidas de poder de los Medici tras estas guerras, detonaron la histeria colectiva en una Florencia rebautizada como Nueva Jerusalén. Se dice que el canto de Saboranola envenenó los oídos de Botticelli, convirtiéndose en un llorón, como se llamaba a sus activos seguidores. Botticelli, enriquecido ídolo de su tiempo, exaltado, protegido y odiado, fue conocida su homosexualidad al igual que Leonardo da Vinci, siendo denunciado por la valentía anónima, práctica común y extendida en Florencia donde la discreción de los informantes se apilaba en cada rincón de la ciudad. Las mismas llamas que consumirían algunas de sus obras los salvaron de perecer entre ellas, fin que esperaba aquellos denunciados y descubiertos. Los oficiales de noche era un tribunal que reprendía cruelmente la homosexualidad, ampliamente ejercida en la noche en la ciudad, llegando a referirse a quienes la practicaban como florencer o florentino por los alemanes. Irónicamente, Saboranola era el confesor de Lorenzo, el magnífico, quien extendería el gusto y refinamiento del arte renacentista italiano a través de las largas mangas de su diplomacia política en el resto de las cortes europeas, lidereando siglos antes como lo haría en el ocultable Rey Sol, Luis XIV al posicionar a Francia como líder difundiendo su lengua, arte, literatura y moda, cual influencer en nuestra época. Tras el fallecimiento de el magnífico, su luz protectora se apagaría afectando a los artistas llevándose a la tumba el esplendor de una Florencia dorada, mientras hundía a Botticelli aún más en la pobreza. Finalmente fallecería el 17 de mayo de 1510, a los 65 años, 34 años después de su gran musa, descansando junto a ella en la iglesia de Onisanti, en Florencia, perteneciente a los Vespucci, donde 30 años antes realizaría el fresco de San Agustín, mientras que Giuliano descansa con su hermano Lorenzo en la capilla de los Medici en la Basílica del San Lorenzo en Florencia, custodiados por las esculturas de la alegoría del día y de la noche para Giuliano, mientras la alegoría de la aurora y el crepúsculo velan a Lorenzo, nacidas ambas de las manos de Miguel Ángel Bonarotti. Sepultado por el olvido de tres siglos, su nombre sería desempolvado y reconocido por los prerrafalistas, grupo de artistas victorianos que lo consideraban junto a otros antiguos pintores renacentistas sus guías, en esa búsqueda por la espiritualidad, sencillez y pureza del arte, creencia que sería de gran influencia en la formación de otro gran artista único, nacido en bien en la segunda mitad del siglo XIX, Gustav Klimt. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.